Su mujer que lo engaña en sus narices por falta de espacio, porque hay un cuartito así chiquitito ahí, todo el mundo va ahí ahí adentro, pues entran los perros, orinan en la pata de la cama, una cosa espantosa. Pa' colmo de males, les cae un huracán. Además, ustedes saben, a los huracanes les encantan las casitas jodidas. Es un hecho científico. Ningún huracán se mete con las pirámides de Egipto, ni con las pirámides de Totinghuacán. No son pendejos los huracanes. Hay cuatro casitas jodidas que se están cayendo. ¡Vamos para allá! ¡Aprendan a construir, cabrones! Llega el pinche huracán, vuelan las tejas, los palos, las piedras, todo. A la vieja no le pasa nada. Amigo, no hay pedo, ninguno. Todo le cae encima al pobre infeliz. Está el hombre sepultado ahí de piedra, cemento, escombro. Como puede, pobrecito, asoma la cabecita para respirar un poco. ¡Ja, ja, ja! Y nada más que se asoma, lo están esperando las cámaras de primer impacto. ¡Ja, ja, ja! ¿Nos podría decir qué opina de este desastre natural? ¿Puede repetirlo, por favor? Pa' colmo de males, su perro se pone nervioso y en vez de morder al de primer impacto, lo muerde a él. ¡Ja, ja, ja! Si por lo menos un perro no te ha mordido en una pata, no te metas a hacer un bolero de esos, porque corre el riesgo de que te pase lo que me pasó a mí, que traté de hacer un bolero y me salió un antibolero. Solo triste y trasnochado, por la huella de un fracaso, vengo a relatarle al mundo la causa de mi penar. No lleno los requisitos para componer boleros y por eso mi despechión paso ahora a relatar. Mi madre nunca está sola, no está inválida ni enferma, y por si esto fuera poco cosa de buena salud, mis amigos no me engañan. Y mi linda mujercita no ha tratado con traiciones de apagar mi juventud. Al perrito de mi casa lo he votado muchas veces, pero vuelve solidario a traerme los diarios. En mi pueblo no hay ermita que buscar arrepentido, y rezar por los pecados que yo nunca he cometido. Completando mis desgracias, mi casa no es un cuartito, me subieron el salario y hasta me felicitaron. Y si alguna vez sufrí y mi vida me las tornaron, las punzadas de las penas fue cuando me vacunaron. Para colmo soy abstemio, no he probado nunca el vino, para ahogar en unas copas es tan cruel felicidad. Y por eso mi tristeza la consuelan los amigos, pues para colmo de males yo no tengo ni enemigos. Quiero que me dejen solo, que se me acaben dinero, me abandonen los amigos, me traicione mi mujer. Que hasta mi perro me ladre, que me maldita mi madre, ser alcohólico y beber para poder componer. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!